Sofía Ruiz aquí también dice, tengo que congregarme en una iglesia, yo escucho prédicas en internet, dice ella, con el tema este de congregarse, hoy que está esta dinámica tan interesante, verdad, también a veces de las redes sociales y gente que prefiere estar, que edita en un lugar y escucharlo todo, ¿qué considera usted al respecto, don Armando? Ayer precisamente estábamos comentando, verdad, con algunos cristianos que hay un fenómeno ahorita muy tremendo, por lo menos en Latinoamérica y en algunas partes de Europa, en Europa pues ya casi menos del 2% son cristianos, pero en Latinoamérica hay un fenómeno de miles, miles y ojalá que los pastores nos escuchen, de miles de ovejas o tal vez podríamos mencionar millones de ovejas que no tienen iglesia, ¿por qué no tienen iglesia? porque nos bombardean con correos diciéndonos, no encontramos una iglesia con sana doctrina, estamos ya cansados de que la iglesia se convierta en un centro de entretenimiento, con luces por acá, por allá, ¿qué personas es esto? ¿qué personas se caen? ¿qué cae polvito del cielo de oro? que bueno, tantas cosas que están tratando de mantener a la gente en sus emociones y la gente está buscando la palabra de Dios, dice la Biblia en el Salmo 23, mis ovejas oyen mi voz y están buscando pastos, en lugares delicados pastos te haré descansar, entonces Dios tiene el propósito de que su gente, que Él murió, porque no son de nosotros las ovejas, estén alimentadas y cuando en una iglesia no hay alimento sano, las ovejas comienzan a dispersarse, comienzan a reunirse en las casas, que estamos regresando casi ya a la iglesia primitiva, en el libro de los hechos y en las epístolas, encontramos que las iglesias estaban en las casas particulares, entonces, ¿qué tragedia? que haya personas y ovejas que digan, es que en mi ciudad no hay una iglesia con sana doctrina, por lo cual hemos decidido, mi familia y yo, ya no ir a ninguna iglesia, reunirnos en la casa y ver, ahora sí que la iglesia cibernética a través de videos, estarnos alimentando con la palabra de Dios, ahora, claro que es una necesidad de ir a una iglesia, dice Hebreos capítulo 10, entonces, no dejando de congregarnos, Hebreos 10, 25, como algunos tienen por costumbre, pero ¿qué pasa en el extremo cuando realmente no hay una iglesia con sana doctrina y no puede esa familia reunirse en ese lugar? Entonces, esto es algo ya que tenemos que decidir conforme a cada familia, yo si estuviera en esa posición, no fuera pastor y tengo mi familia, yo soy responsable como padre de que mi esposa y mis hijos reciban el alimento de Dios, pero si no lo están recibiendo en la iglesia que vamos, pues vamos a buscar alguna iglesia y si no encontramos en la ciudad o en el pueblo, ninguna iglesia, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a sacar en la casa, a tener una reunión en la casa, vamos a orar y vamos a tratar de juntar cristianos para comenzar a continuar alimentándonos con la palabra de Dios.